Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. A la vez uno, Barça 3. El Barça estaba haciendo un partido para marcar 4 o 5 goles hasta que al sinvergüenza de Martínez Munuera, el árbitro ladrón de hoy, pues quiso acabar con el tema, quiso que no hubiera goleada, quiso que Víctor Roque ya había marcado demasiados goles, ¿no? El otro día 1, otro día 2, lo mismo se enfadaba su florentineza, ¿no? De que el Barça hubiera fichado un jugador con tanto despunte. Y le saca dos tarjetas amarillas que son de juzgado de guardia. La primera ya era bastante, bastante, bastante al filo. Pero la segunda es una vergüenza, no hay absolutamente nada. Le expulsa porque le sale de los huevos. Este no es un vídeo para que haya niños presentes. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, pero estoy hasta los cojones. Hasta los cojones de aguantar robos arbitrales toda la puta temporada en esta liga de mierda que es la liga española, la liga más adulterada de la historia. No les vale a estos sinvergüenzas de árbitros, a estos ladrones a mano armada, no les sirve, no les vale con habernos robado ya 10 puntos, que son los que nos diferencian de ahora mismo de la cabeza, para que nos sigan robando en un puto partido que estábamos jugando tranquilamente, jugando bastante bien, goleando al alavés para que venga aquí el sinvergüenza de Martín Emunuera a expulsarnos a Víctor Roque porque le sale de los cojones. Estoy hasta las narices. Vámonos de esta puta liga de mierda ya. Vámonos ya de esta liga adulterada. Vámonos ya de esta liga de sinvergüenzas. Vámonos ya de esta liga de atracadores, árbitros a mano armada. Con encima estas normas absurdas del VAR, que el VAR es algo completamente... Ya lo hemos visto esta temporada, ¿no? Pero encima tenemos la norma absurda que la ha hecho, la ha debido hacer un imbécil, de que si es una segunda amarilla, si es expulsión de roja, se puede entrar en el VAR. Y si no es doble amarilla, no, porque somos imbéciles. Esa es la... Esa es quien han puesto las normas del VAR son imbéciles, así de que os lo digo. Bueno, pues le saca la segunda amarilla en una jugada en la que no hay absolutamente nada, 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 nada. ¡Qué valientes son los árbitros de la liga española de mierda! ¡Qué valientes son para expulsar a los jugadores del VARSA! ¡Qué valientes son para expulsar a Víctor Roque! Pero cagaos, cagaos, eh, giñaos. Diarrea, descomposición. Si tienen que salir una tarjeta roja, Vinicius, ¿verdad? Diarrea, cagalera, descomposición. Si tienen que expulsar a un madridista, ¿verdad? Sin vergüenzas, eh, cagones. ¡Qué valientes sois para expulsar a jugadores del VARSA! ¡Qué asco dais! ¡Qué asco, comité técnico arbitral! ¡Qué asco, Real Federación Española de Fútbol! ¡Qué asco que hoy el VARSA haga un buen partido, que estemos para golear y que tenga yo que estar aquí ahora, eh, de mala hostia, encendido, por un robo más, esta vez sin consecuencias en los puntos, eh, al VARSA. Y luego tengo que escuchar a cuatro gilipollas, hablando claro, hablando de NEGREIRA, NEGREIRA, con las dos putas neuronas que les quedan en la cabeza. Si es que les quedan dos, porque yo creo que ya no tienen ni neuronas. Este es el nivel de la Liga Española y de los analfabetos que siguen la Liga Española. Que ya está uno cansado. Cansado, pero ya hasta límites insospechados. Que a diez puntos que nos han robado ya, que nos han quitado de la cabeza de la Liga, a mano armada, a robo arbitral, a robo de VAR, ni un puto partido contra el Alavés nos dejan jugar tranquilos, sin tener que robarnos y expulsar al pobre chaval Vito Roque, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Es que marca más goles que Vinicius, Vito Roque? ¿Ese es el problema? Pues mira, que se queje de racismo, Vito Roque. Vamos a quejarnos de racismo ahora. ¡Racismo! Yo creo que es racista, Sánchez Martín y Munura. Yo creo que Martín y Munura es un racista y ha expulsado a Vito Roque porque no le gusta el color de su piel. ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de arbitraje otra vez! ¿Dando de hostias a Lewandowski sin parar? ¿Dando de hostias a Lewandowski todo el partido? ¡No pasa nada! Ni tarjetas amarillas, ni nada. No pasa nada. Hace una faltita. Vito Roque, tarjeta amarilla. Hace otra que no es ni falta, que no hay absolutamente nada. Y le saca la segunda amarilla y roja. ¡Qué asco de vergüenza de Liga Española tenemos! Vayámonos de esta liga adulterada de mierda de la Liga Española ya, por favor. De verdad. Es que no se puede ver un puto partido del Barça tranquilo. No se puede ver un puto partido del Barça tranquilo. ¿En serio me lo estáis diciendo? Voy a intentar hablar del partido si es que puedo. Si es que puedo, porque estoy, vuelvo a repetir, encendido. Y eso que hemos ganado. Hoy, hoy me quiero quejar más, porque hemos ganado 3-1. Hemos ganado 3-1 y vamos para 4 o 5 goles. ¿Pero qué pasa con estos árbitros de mierda que hay en la Liga Española? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Dejad de robarnos. Dejad de robarnos. Y dejad de poner la alfombra roja al Real Madrid. Que no tenéis huevos para expulsar a nadie. Hostia sí, hostia ya, de Vinicius, de Rüdiger, de Choamení, de Carvajal, de todo Dios. Y no tenéis cojones de expulsar a nadie. Y vais a un chaval que acaba de llegar, ¿eh? De 18 años sinvergüenzas, y le sacáis dos amarillas cuando ninguna de las dos... Igual la primera lo es un poco, la segunda no hay nada. Pedazo de sinvergüenzas. En fin, voy a ver si me puedo tranquilizar, cosa que dudo. Cosa que dudo porque estoy harto de que me roben esta Liga. Harto de que me roben esta Liga. La Oporta, saca al Barça de esta Liga ya. Saca al Barça de esta Liga, que nos descienda, me da igual. Saca al Barça de esta Liga ya. No nos presentemos a ningún partido más, que ya es insoportable esto. Vamos a pasar. Partido bastante aceptable del Barça. Ya mejoró, ya lo dije el otro día. Ya mejoramos en la jornada anterior ante los Asuna. Hoy se ha dado un paso más. No es que hayamos... No damos pasos de gigantes. No estamos haciendo una mejoría brutal, ¿eh? Lógicamente, como también es normal. No puedes pasar de 0 a 10 o de 4 a 7 y de luego... No, no va. Y pasaremos de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y escalón a escalón. Peldaño a peldaño, ¿no? Yo creo que es un poco lo que ha hecho el Barça. Empezó un poco dubitativo. Hubo ahí unos primeros minutos de zozobra. Como siempre pasa últimamente, que eso es algo que corregir. Porque hubo fuera de juego, pero hicimos un penalti en el primer minuto. Menos mal que había fuera de juego anterior. Porque si no, lo hubiéramos preparado ya el primer minuto. Y eso tenemos que corregirlo porque luego el Barça estuvo controlando muy bien. 20-25 minutos controlando. Hasta que llegó el gol de Lewandowski a pase de Gundogan. Gran pase de Gundogan. Gundogan lleva ya 9 asistencias Gundogan. Que para algunos es un paquete. 9 asistencias Gundogan. Nunca antes Gundogan había dado tantas asistencias en Europa. En otros equipos donde había estado. Ahí dejo el dato. Buen control del partido. Ese pase a Gundogan perfecto para Lewandowski. Que le aplica por encima al portero. Lewandowski, el que ya no vale para nada. El que muchos dicen que ya no vale para nada. Ahí está Lewandowski metiendo un gol de crack. A gran pase de Gundogan pero luego ante la salida del portero haciendo un buen gol. Un golazo. Siguió el Barça con un buen control del partido. Mucha posesión. Buscando la oportunidad sin prisas. Es verdad que igual con demasiada pausa a veces. Un juego a veces demasiado lento pero con control. Sin perder el balón. Esperando a que el Alavés se echara para adelante e intentara robar el balón. Con salidas desde la portería muy tranquilas. Muy pausadas para que el Alavés se echara un poco adelante. Yo creo que bien estudiado este tema. Bien trabajado. Y para mí fue una primera parte bastante decente del Barça. Una buena primera parte. Quizás mejor arriba. Que en la defensa. En defensa en algunas situaciones que tuvieron ocasión el Alavés. Se ve bastante descontrol. Koundé. Muy fallón. Seguimos teniendo una portería que... Bueno. Pues tuvo alguna parada de mérito. Iñaki Peña. Pero también otras situaciones de jugadas. Está muy, no sé. Como nervioso. Y yo creo que genera nerviosismo la defensa también. Con lo cual una primera parte en la que jugó. Estuvimos mejor de medio campo para arriba que medio campo para abajo. Esa alineación sorpresa. Digamos entre comillas. No tanto la alineación sino el esquema. De poner a Christensen de pivote. Que yo creo que ha funcionado bastante bien. No es que haya hecho un grandísimo partido Christensen. Pero se ha notado. Veremos a ver si es algo que va a utilizar más Xavi. De poner a Christensen de pivote. Porque hoy ha funcionado bastante bien. Y eso ha liberado mucho más a De Jong. A Gundogan. A Pedri. Cualquiera de los tres estaba mucho más liberado. No tenía que estar tan pendiente del nivel defensivo. Yo creo que ha hecho que Pedri. Que Gundogan. Que puedan estar en sus mejores zonas. Puedan crear más peligro. Se liberen mucho. Ha liberado muchísimo esa posición de Christensen. Que yo creo que ya lo hace en su selección. Podría consolidarse. Podría consolidarse en ese pivote. Hasta que tengamos un gran fichaje. En el pivote defensivo. Pero yo creo que Xavi va siendo tardado ya. Ya lo comentábamos en algunos vídeos. Que era una posibilidad que utilizara y probara a Christensen de pivote. Hoy lo ha hecho. Y yo creo que con una nota bastante alta. Aunque desde luego tiene que hacerlo mejor. Lógicamente. Pero claro. Era su primer partido. Y yo estoy bastante contento con el partido que ha hecho hoy Christensen. En esa posición. Segunda parte. Pues casi empezó con un gol del Barça. Una buena jugada de la Min. Que hoy la Min ha hecho un partido. Hoy la Min ha hecho un partido. Que si no fuera por el sinvergüenza de árbitro. Que me ha arruinado la segunda parte del segundo tiempo. Pues estaría yo aquí ahora hablando solamente de la Min Yamal. Que ha hecho un partido hoy de crack. De nivel Dios. Hoy se la ha sacado. Pero vamos. La ha repartido por todo el campo. Ha sido acojonante el partido. Este gol viene de una buena jugada. Que se la lleva él por el medio campo. Y que al final llega el balón a Héctor Ford. Que le pega un buen pase a Pedri. Que le pega un buen pase a Gundogan. Al segundo palo. Y Gundogan la remata de volea. Un golazo que ponía un 0-2. Que parecía que el Barça sentenciaba el partido. La verdad es que esta jugada es muy buena. Muy buena. Ya os lo digo. Por la derecha. Desde el centro del campo. La roba la Min Yamal. Y al final. Bueno. Pues hay varios pases. Y llega a Pedri por la izquierda. Y mete un pase a Pedri. Perfecto. A Gundogan. Muy en Pedri ahí en ese pase. Y bueno. Gundogan la verdad es que hoy. Asistencia y gol. ¿Eh? Ahí dejamos el recao para algunos. ¿No? Ahí dejamos el recao para algunos. Bueno. Luego. Empata. Hoy empata. Sí. Ya quisiera. Mete un gol el Alavés bastante pronto. En una jugada. Bueno. Bastante buena. ¿No? No. Yo creo que hay un fallo defensivo. Luego hay de Araujo. Que es el único fallo que tiene ante Samu. Creo que se llama. ¿No? El que marcó el gol del Alavés. Que había sido su mayor pesadilla. Araujo. Todo a la primera parte. Y en este. Tuve ahí un poco de despista Araujo. Y bueno. Pero fue una buena jugada. Yo esta no tengo muchas quejas. Porque no es una jugada. Que sea un gran error defensivo del Barça. Si yo creo que el Alavés. Era una jugada muy buena. Vale. Ahí en ese. En ese cabezazo que marca Samu. Pues está Araujo un poco despistado. Y bueno. Pues no marcan un gol. Pero nada que decir. ¿No? Nada que decir. Falla quizás un poco Koundé también. Koundé ha estado. Hoy ha estado un partido bastante flojo también. Bastante despistes. No sé. Koundé se lo tiene que hacer mirar. Porque. Que a veces se le ve bastante empanado en los partidos. Bastante empanado. Y a mí me preocupa un poco. ¿No? Sale Gundogan con molestias. Esperemos que no sea lesión. Que sean solo molestias. Entra Víctor Roque. ¿No? La estrella del partido. Bueno. La estrella. Tampoco si fuera la estrella. Para mí la estrella ha sido Gundogan. Pero me refiero a que. Sale. Y como el otro día casi marca gol en el primer toque. Pero. Le molestó. Le molestó al comité técnico arbitral. Al árbitro ladrón. Le molestó que Víctor Roque marque. ¿No? Es que. Esto es como lo de Gil Manzano cuando expulsó a Lewandowski. Hace dos temporadas. ¿No? Qué fácil es. 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 Expulsar a los jugadores del Barça. Yo de verdad es que estoy indignado. Se me había olvidado. Voy a. Voy a seguir. Pero ahora aquí. Al tener apuntado aquí. Para. Apunto al final un poco. Las cosas. Para que no se me olvide comentar el partido. Porque si no luego se me olvida todo. Eso es lógicamente. ¿No? Bueno. Pues. Al final tenemos aquí a. A. A Gundogan. Que sale. Que sale por Víctor Roque en el minuto 57. 58 más o menos. Minyamal otra vez de la Minyamal pase a Héctor Ford. Y Héctor Ford le mete un pase a Víctor Roque. Y Víctor Roque la mete con una suavidad pegada al palo brutal. Este chaval tiene gol. Este chaval. Tigriño. No gatiño. Como dicen otros. Ya no es gatiño. Ahora ya es tigriño otra vez. ¿Verdad? Si es que. Algunos. Por el clickbait. Y por. Y por. Y por. Y por contentar a sus seguidores madridistas. Se precipita un poco demasiado. ¿No? Bueno. Pues hoy tigriño. Volvió a demostrar que tiene gol. Y que. Y que ya lleva dos partidos seguidos. Acaba de llegar al Barça. Todavía no sabe dónde tiene las maletas. Todavía no sabe dónde está. El hotel donde vive. Y ya ha marcado dos goles con el Barça seguidos. ¿No? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero. Le molestó a. A. Le molestó a Martín y Munuera. Le molestó a Martín y Munuera. Que al lado poco tiempo le saca una tarjeta amarilla. Bastante. Bastante. En fin. Que ya a mí esa primera me parece. Ya. Muy. 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 Vamos. Muy exagerada. Pero vale. Esa me la puedo comer. Esa me la puedo. Esa la puedo entender. La segunda. Después de ver cómo perdonáis hijos de vuestra madre. Hijos de vuestra madre. ¿Eh? Tarjetas a Vinicius. A Chomeny. A Camavinga. A Dellingham. A Rudiger. A Carvajal. En cada partido. En una. En una. En una. En una acción que no hay nada. Que no hay nada de. De Vitor Roque. Prácticamente a los 10 minutos. Le saca la segunda amarilla. ¿En serio me lo estás contando? ¿En serio podéis ser así de sinvergüenzas? ¿En serio podéis así de manipular y de intentar robar la liga? Yo de verdad chicos. Es que esto no. No hay por dónde cogerlo. Esto es una. Una de las ligas más asquerosas. Adulteradas. Robadas. Y vergonzosas. Que recuerdo de mi vida. Sinceramente os lo digo. Yo no. No creo que haya visto una liga peor que esta. Ni la de. Ni la que nos robaron en el 2014. Ni la que nos robaron en el 2017. Ni la de que nos robaron en el 2012. ¿Eh? Pues no sé cuántos penaltis a favor de Madrid. Que no eran. Ni goles en fuera de juego. Porque cuando no había Vara. Aquello era un descojono. ¿Eh? Ni la que nos robaron en el 2020. La pandemia. Con el VAR. A mano armada. Yo creo que esta gana a todas ya. Porque es de una. De una. De una. De una vergüenza. Que no tiene límites. ¿No? Bueno. Pues a partir de ahí. ¿Eh? A partir de ahí. Martín de Munura acabó el partido. El Barça no es que se echará atrás. Tampoco sé jugar con 10. Sea. Tan gravísimo contra el Árabes. Pero bueno. Cortó un poco la dinámica. Cortó un poco lo que era la racha. Que te llevaba el Barça de juego. Y al final. Pues tuvimos 15 minutos. Más o menos. ¿Eh? 15 minutos. Pues que. El Árabes intentó meter algún gol. Con más pena que gloria. Y el Barça pues ya poco más hizo. ¿No? Se cargó el partido en ese minuto. Porque no le gustaba. No le gustaba a Sánchez Martínez. Oye. A Martín de Munura. Perdón. No. Sánchez Martínez. Martín de Munura. No le gustaba que el Barça marcara 4 o 5 goles. ¿No? Me imagino que no le apetecía. No le apetecía. ¿No? Ese es el nivel de la liga española. Ese es el nivel de mierda que tenemos en esta liga. En fin. Espero que el Barça recurra a esa tarjeta. Y espero que nos la quiten. Porque como no nos la quiten. Había que montar un pollo de nivel Dios. ¿No? Porque a Vinicius le quitaron una tarjeta roja el año pasado después de agredir a un jugador del Valencia. Después de meterle un puñetazo. ¿Eh? Aquí sin hacer nada. Esperemos a ver si le quitan la amarilla. O veremos otra vergüenza del comité. ¿Eh? Del comité madridista. De competición y de apelación. Todos madridistas. ¿Eh? Al servicio de Florentino. Del ser superior Florentino Pérez. Veremos a ver. Porque ya no es que te sacan una roja. Sino que no dejan jugar a Vito Roque. El siguiente partido. Si le van a sancionar con un partido. Y no le quitan la segunda amarilla. Nos van a sancionar con un partido. Por haber visto la roja. Que ya sería una vergüenza a nivel Dios. Una vergüenza de nivel Dios. Pero esto es la liga española. La liga adulterada española. La liga vergonzosa de los árbitros ladrones de la liga española. Lo que hemos visto desde la primera jornada. Lo que hemos comprobado con el VAR. Y en un partido que estamos tranquilos ganando. Que vamos a ganar sí o sí. De todas maneras. Podemos acabar el partido tranquilos. Porque siempre nos tienen que robar de alguna manera. Siempre se tienen que reírnos en la puñetera cara. Porque hoy la expulsión de Vito Roque es reírse en la cara de los culés. Es reírse en la cara del barcelonismo. Un poco más de respeto. Sinvergüenzas. Que somos el primer club con más audiencia en España. ¿Entendéis? Ya estamos hasta las narices ya. De que nos robéis. Porque si no nos vamos a largar de esta liga. Y ahí os quedáis con vuestra liga de mierda. Y no voy a seguir más. Porque si no me voy a calentar más todavía de lo que ya estoy. Así que nada más chicos. Lo dejo aquí. Dejadme en vuestros comentarios. Suscribíos al canal. Si os gusta. Dadle a like. Dadle a la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.